Panamá inicia su participación en la Copa Oro y en el Churrillo el ambiente de fiesta se sentía desde muy temprano en las escuelas. El Lobo Max llegó a la escuela Manuel Amador Guerrero, donde han estudiado jugadores de la selección como Negritillo Quintero y hubo gritos de alegría. Así mucha emoción en los niños, le pueden preguntar que ellos están claritos como está clarita nuestra selección. Pues sí, siempre apoyando. ¿Al 100%? Al 100%. ¿Cómo usted cree que quede el juego el día de hoy? ¿Más a cuánto? 2 a 0. Un par de cuadras más al centro está este edificio multifamiliar en donde nació y creció Alberto Negrito Quintero, quien actualmente forma parte de la CL. Siguiendo con este recorrido del equipo de TV Noticias en el popular histórico barrio El Churrillo, llegamos a la cancha donde Alberto Negrito Quintero aprendió a jugar fútbol. Y nos encontramos con uno de sus vecinos para que nos hable un poco cómo era él desde muy chico. Bueno, era súper, súper, súper talentoso. En este barrio desde temprano ya sonaban las comparsas. El sonar de los tambores demostraba la euforia por el fútbol. No, sí, bueno, como todos saben, esta es la cancha de todos. Nos criamos grandes jugadores como Bernal Palma, que juega en Chepo en la LFF, René Campbell, mi persona, Humberto Guad y Alberto Quintero, que todos hemos salido aquí humildemente de este humilde barrio y trabajando duro. Y siempre le gustaba el fútbol y aquí en el Hortensia 11 especialmente estamos orgullosos de él. ¿Siempre se le vio ese brillo desde chiquito que quería llegar a la CL? Sí, se le vio ese brillo y su mamá, la señora Telma, está muy orgullosa de él. En esta Copa Oro, los fanáticos de la CL están comprometidos a dar el todo por el todo, aunque sea a la distancia. En estos pasillos de uno de los multifamiliares del popular barrio, del Chorrillo, creció Alberto Negrito Quintero, quien hoy es una de las estrellas de la selección de Panamá. Sus vecinos aseguran que desde muy chico tenía esa chispa y que quería llegar a la selección. Mercedes Richards, TVN Noticias.